La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder Señor Y aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Aumentame la fe, aumentame la fe Señor Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así Y se alaba Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Oh Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Oh Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Se mueve Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Y santo, santo, el Espíritu Santo Y santo, santo, el Espíritu Santo Aquí está el poder de Dios 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 Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria y a su nombre Y el Evangelio de religión El Evangelio es poder de Dios El evangelio de religio, el evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria Jehová se merece la gloria y la alabanza Jehová se merece la gloria y la alabanza Solo para Él, solo para Él Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Isaías profetizó que una luz iba a venir Isaías profetizó que una luz iba a venir Y esa luz ya está aquí, esa luz de mi Jesús Isaías profetizó que una luz iba a venir Isaías profetizó que una luz iba a venir Y esa luz ya está aquí, esa luz de mi Jesús Y que se vayan, que se vayan los demonios Y que se quede el poder de Dios Y que se vayan, que se vayan los demonios Y que se quede el poder de Dios Que se vayan, que se vayan los demonios Y que se quede el poder de Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Y que hiciste esta presencia siendo yo El Espíritu Santo en mi corazón Y que hiciste esta presencia siendo yo El Espíritu Santo en mi corazón Y alávale con las manos, con los pies y con la boca Alávale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder del Espíritu aquí te toca Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca Te está tocando el poder de Dios Te está tocando el poder de Dios Te está tocando el poder de Dios Levanta tu mano Hermana Recibe el poder de Dios Levanta tu mano Hermana Recibe tu sanidad y recibe liberación Y recibe liberación y recibe liberación y recibe liberación Aquí está y aquí está aquí está el poder de Dios Y aquí está, y aquí está, aquí está el poder de Dios Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento la mano, lo siento los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento la mano, lo siento los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Es como un fuego cayendo sobre mí Es como un fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Es como un fuego cayendo sobre mí Es como un fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema 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 Se va, se va toda hechicería Se va, se va toda brujería Se va, se va toda hechicería Se va, se va toda brujería En el nombre de Jesús 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 Y Jehová se merece La gloria y la alabanza Jehová se merece La gloria y la alabanza solo para él Y solo para él Paseate Nazareno, Nazareno Paseate en esta iglesia y lléndala con poder Paseate en esta casa y lléndala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Espíritu los cuatro viendo, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro viendo, comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Y sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Espíritu los cuatro viendo, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro viendo, comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Fuego que libera, fuego que libera, fuego que libera Recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación Recibe liberación de la cabeza, a los pies, 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 de día columna de nube, de noche columna de fuego Y fuego vende costes, y fuego vende costes, y fuego vende costes, y fuego vende costes, de la cabeza, a los pies, de la cabeza, a los pies, de la cabeza, a los pies Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego Y fuego vende costes, y fuego vende costes Y fuego vende costes, y fuego vende costes De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo siento un huevo que me está llenando 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 Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y así, así, así se alaba Dios Y así, así se alaba Dios Como río de agua viva, descendió el poder de Dios Como río de agua viva, descendió el poder de Dios Ya descendió el poder de Dios Ya descendió el poder de Dios Y luego que quema y quema 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 Recibe el poder de Dios Y 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 recibe lo, y recibe lo Recibe lo mi hermano Recibe lo, y recibe lo Y recibelo a mi hermano No fue María, no fue José Es Jesús de Nazaret No fue María, no fue José Es Jesús de Nazaret El católico tendrá que ver Que Jesucristo tiene poder El católico tendrá que ver Que Jesucristo tiene poder No fue María, no fue José Es Jesús de Nazaret No fue María, no fue José Es Jesús de Nazaret Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios De corazón alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón y síguele alabando, síguele alabando Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Sienta el hermano, sienta el hermano, sienta el hermano, sienta el hermano, sienta el hermano Aleluya, a gloria a su nombre Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó y sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego santo de encima manzalama Fuego de Dios y aquel que caminó Y sobre las aguas aquel que caminó Y sobre las aguas está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios Fuego es el que siento en mi corazón Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y arriba de los cielos Y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Y apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Y ven, ven, ven Y apodérate de mí Y apodérate Apodérate Y apodérate De todo mi ser Y apodérate Apodérate Y apodérate De todo mi ser Y era una escalera La que Jacob veía Era una escalera La que Jacob veía Y el ángel le bajaba Y el ángel le subía Y el ángel le bajaba Y el ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una zarza La que hoy se veía Y era una zarza La que hoy se veía Y fuego le salía Y no se consumía Y fuego le salía Y no se consumía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Moisés veía Y yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca la edifique Y siendo Jesús la base Y siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Y esto significa Estamos en victoria Y esto significa Que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria A su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria Reprendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Este es el pueblo de Dios, él llenaba con poder Este es el pueblo de Dios, él llenaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo vive a su nombre, gloria A su nombre, y a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Y 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 a su pueblo Aleluya Bendito su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡H apologize! ¡Gracias! 実uction